Y desde San Miguel, Buenos Aires, Grupo Evangelio Y desde San Miguel Hay un vacío en tu alma Eres esclavo y no lo puedes contar Hay heridas en tu alma Que te lastiman y no puedes sanar Amigo, amigo, amigo Hay alguien que te vio llorar Triste estás, yo lo sé Porque tú no estás bien Amigo, 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 amigo Jesús te puede ayudar A juntar los pedazos de tu alma Amigo, 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 Jesús te puede ayudar A llenar el vacío de tu alma Amigo, 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 Jesús te puede ayudar Amigo, 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 Jesús te puede ayudar A llenar el vacío de tu alma Y así tu vida cambiar Amigo, 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 Jesús te puede ayudar Amigo, 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 Jesús te puede ayudar ¡Gracias!